el 20 creo que el 20 era sí, pero creo que lo voy a hacer con Pedro pero Pedro y yo estamos jodidos, pero este es es escogido por el oros vivo por favor venceden buenas noches chicos, que tal voy a empezar en unos 3 minutitos y voy a empezar de frente con la lista para comenzar la clase gracias 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 Gracias. Gracias. Soporte, por favor, me ayuda colocándome como co-anfitrión. Gracias. 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 Ok, chicos, buenas noches. Voy a pasar lista, por favor, fuerte y claro. Hay algunos que me han ido escribiendo al chat y ya les he puesto presente. Así que voy empezando con los que tengo en lista. y Acuña Andrés presente profesora Yulín Nomad Anderson Arirama Ángel Baca Juan Caballero Karina Cáceres Yamilet Calistro Yamilet Calistro profesora buenas noches Adriana Cardoso Adriana Cardoso Miguel Chacara Romina Cisneros Margot Clavo Karen de la Cruz Alcides Delgado Raúl Fernández Pedro Figueroa presente Rita Figueroa presente buenas noches profesora buenas noches Eder Giraldo Ronald Guerrero presente profesora buenas noches buenas noches Rubén Gutiérrez Mayra Guzmán Solmayra Mariana Guamaní buenas noches profesora presente Mariana 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 ok Talía Lavado Buenas noches profesora presente Fortunato Mamani Catalina Mananay Walter Matos Erika Nevado Carmen Carmen Olortegui Mayra Ortiz David Otiñano José Pantoja presente profesora Edi Paredes ¿Me escuchó profesora? Sí Sí, sí José Gracias Edi Paredes Josué Pazapera Yesenia Policarpo Oscar Quesada Presente profesora Dime Dime Aire Ramírez Raúl Robles Buenas noches profesora presento Jason Ruiz Maybe Ruiz Adelino Surco Jessica Tapia Valeriano Valencia Verónica Vega Valencia presente profesora buenas noches Buenas noches Rosa Vilcachagua y César Zárate Valencia ¿Me escuchó profesora? Sí Valencia yo le puse ok Profesora disculpe profesora no me he llamado profesora Goyer Mamani Sí no lo que pasa es que al iniciar la lista les dije los que me han escrito por el chat ya les he puesto asistió ok profesora muy amable gracias ya profesora buenas noches o sea Freddy Hernández ya está presente ¿no? Hernández Hernández sí ya está profesora disculpe Raúl Figuero Raúl Figueroa también Ramírez Chávez también gracias profesora gracias profesora Cárate también Cárate también Cárate siempre está y participa Hola Rodríguez profesora disculpe profesora Adriana Cardoza buenas noches buenas noches William Rodríguez y Adriana Cardoza creo que no a ver Adriana Cardoza Díaz recién ahora sí buenas noches Ángel está presente también Ángel acabas de llegar Ángel ha venido volando como no es mi señal mucho se va profesora si la señal es que no me ha dejado entrar luego pero ya ya estamos en línea ya perfecto ok entonces déjenme ver si puedo compartir mi pantalla ¿tienen alguna consulta de sus trabajos? profesora ya a ver Erika a ver Erika ya y luego si es que alguien no puso en lista me aviso al final de la clase para poder empezar ahora sí ¿alguien tiene alguna consulta de sus trabajos? profesora disculpe sí ¿quién me habla? Roger Mamani profesora Roger dime sí profesora solamente una cosita no sé cómo irán mis compañeros en el trabajo pero la verdad es bueno esta semana hemos estado estamos bien saturados porque acá vamos a terminar una exposición final de lo que es administración pública tenemos otro de marketing que también tengo que presentar o digo de investigación de mercado también no sé si nos puede dar un día más profesora porque usted nos dijo el lunes hasta el martes bueno lo digo de forma particular en mi grupo para hacer un buen análisis lo que pasa es que estamos con el tiempo apresurado yo sé que yo sé que justo al terminar el ciclo todos los cursos dejan trabajo ya cómo van sus compañeros qué tal alguien más o solo es el único que se está ahogando no sé cómo irá el resto no profesora no es el único no es el único a ver vamos a abrir el calendario no es el único profesora nosotros tampoco estamos igual a ver a ver pues si están en su día de suerte miren que me duele la cabeza no sé qué puedo no profesora también unos días más profesora necesitamos más tiempo por favor pero lo que pasa es que tenemos dos trabajos profesora ya a ver chicos yo les pedí lunes dos trabajos más el trabajo diario nos agobian sí yo me imagino porque yo también antes estudiaba trabajaba cuando hacía la maestría todavía estudiaba trabajaba y tenía mis dos pequeños y luego hacía malabares a ver el 15 les dije yo las clases terminan en 19 yo tengo todavía dos temas que tocar con ustedes hoy día vamos a tocar nuevos productos ese es el tema que vamos a tocar hoy día nuevos productos productos innovadores líneas nuevas y todo eso y terminamos el curso hablando de fijación de precios que ya tengo listo y lo voy a combinar con uno de marketing para cerrar que lo voy a hacer el viernes 19 esperemos vamos a volar ese día chicos pero si quiero entregarles el material para que lo puedan tener lo puedan hacer pasar lo puedan mirar y todo eso me imagino que nos pedirán nota el lunes 22 a ver cuántos días me demuestro cuántos grupos son primero porque también no me voy a necesitar leíndo trabajo para ponerle la nota la nota justo cuántos grupos son alguien sabe el delegado sabe cuántos grupos son cuántos trabajos voy a leer uy chicos así yo no voy a pedir yo no pido prórroga hola no se escuchó no se escuchó nada estoy preguntando cuántos grupos son aproximadamente cuántos trabajos tengo que leer para poner una nota justa más o menos como ocho grupos ocho grupos están seguros 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 en el grupo anterior en el trabajo anterior nosotros somos el grupo nueve yo calculo que serán once doce profesora pero sabemos varios que estamos haciendo de forma individual claro a eso estamos haciendo solo alguna profesora ya miércoles diecisiete ya está bien siete de la noche diez antes es veinte no pues todos hagan un solo corazón pues chicos si están pidiendo prórroga prórroga todos pues si no quedamos con quince si yo más bien estaba entrando en mi bandeja del correo a ver quién ha enviado su trabajo y no tengo ningún trabajo y dije profesora buenas noches buenas noches si un grupo cumple este quince como indicó a las once de la noche sobre veinte amigo haz cuerpo por favor tiene que hacer tomen una decisión hagan cuerpo o cierro o cierro mis puertas el lunes a las once cincuenta y nueve es que es justo si la la mayoría ya tiene su trabajo y dice mis para que nos califiquen igual entonces a ver el compañerismo mis hay varios grupos de verdad como usted lo comentó son mamitas tienen doble función y sería bueno que en esa parte los compañeros que de repente ya lo van a tener listo para el quince tengan en cualquier eso es lo demás eso es lo que digo eso es lo que digo tenemos que tener espíritu de cuerpo sobre todo pensando en que hay muchos de los grupos muchos grupos de repente uno o dos deben haberlo hecho quizás no sé pero somos muchos si ya lo han hecho lo pueden enviar si no tienen tiempo para hacerle pues unos arreglitos a ver chicos profesora lo sumamos al grupo siete y treinta y cuatro ya deben haber tomado su decisión vamos a mandar el día diecisiete ok entonces hasta el miércoles diecisiete miren chicos por lo menos un corazón y que y que les ha gustado el curso miércoles diecisiete siete de la noche ok profesora muy agradecido por la conferencia y los chicos que por favor ponerlo en el grupo lo comparten en el grupo con sus compañeros que no están ahorita en clase pero a todos voy a calificar hasta el diecisiete a las siete de la noche seis y cincuenta y nueve ya deberían estar todos porque el internet falla así que miércoles diecisiete seis y cincuenta y nueve de la noche y ya deberían estar los trabajos si alguno ya los tiene chévere pueden ir enviándolo porque me ayudan para ir avanzando en revisarlos en corregirlos pero la nota va a ser sobre veinte hasta el miércoles diecisiete todo claro ok claro profesora si está bien gracias gracias profesora gracias que piscu perfecto alguien tiene alguna duda con lo que está haciendo su trabajo solo un alumno no recuerdo quien ahorita me escribió para hacerme una consulta sobre las preguntas de este de cómo está estructurado el trabajo uno yo sé que están full pero uno no me haces pronto y los demás me sorprendió los demás estamos full es que ese día faltó la investigación ok chicos entonces espero sus preguntas por lo menos para saber que están avanzando mi trabajo aunque sea la carátula mis cuál es su nombre ya por favor mira que le estoy dando hasta el día miércoles ok entonces vamos a empezar la clase si ya sabemos ya un poco más tranquilos la violeta ya César César dime Buenas noches disculpen no es porque sea excusa de todos ni por nada sino que como usted sabe igual que usted trabajaba no tenemos varios este trabajos algunos a veces hacen doble en el caso de nosotros no es por hacer fea o culpa o no sé cómo lo tomará nosotros hemos terminado ya dos trabajos pero justamente vamos a comenzar el trabajo de usted y como usted tal como el esquema que usted ha colocado en el caso de nosotros parece que vamos a cumplir toditos y la vamos a molestar varias horas uy voy a poner ahí este no se conectó no se conectó ya está bien mientras más me pregunten yo normal no hay ningún problema por favor a las 5 de la mañana no me han hecho profesora estamos en reunión ¿no? y en las y por las tardes ¿podemos invitar a nuestras reuniones de Zoom? al en las no pues imagínense si no yo voy a resolver el el proyecto yo estoy libre así en las que en que sí puedo ayudarlos un poco más es de dos y media a cuatro y media o de dos a cuatro y media en este lapso de hora no yo sé que ustedes trabajan también pero ahí estoy como que más quien tenga alguien o designen del grupo pues ¿no? somos cinco y no sé pues uno de ustedes se encarga de absorber alguna de apuntar las preguntas y dudas de apuntar las preguntas y dudas y empiezan de dos a cuatro mis tengo esa duda y avanzamos uno pues no van a ser los cinco porque yo sé que está baja pero más o menos en esa lapso de hora estoy libre y puedo ayudar ya porque yo también tengo que entregar notas y avanzar algunos resumos sí sí les pasé mi número de whatsapp el nuevo chicos un minuto un minuto por favor chau número porfa de la mis a ver chicos les doy mi número 923 66 2307 2 a ver ya ahí está es mi nuevo número ahí lo dejo vamos a empezar la clase entonces no hay dudas no hay consultas y aclaramos el tema del trabajo y empezamos con el tema de productos vamos a hablar sobre temas de nuevos productos el proceso para nuevos productos la gestión y cómo es el ciclo de vida vamos a hablar este videito se los voy a pasar pero para que lo vean no voy a dejar ninguna tarea ni nada para mi estilo pero para que lo vean y se puedan dar una idea de cómo linda y sacan sus nuevas líneas me escuchan bien ¿cierto? perfecto perfecto profesora perfecto ok ya perfecto el desarrollo de nuevos productos consiste en dos formas o sacamos productos nuevos que nunca hayan visto el mercado o hacemos mejoras o algunas modificaciones a productos que ya tenemos en este en nuestra en nuestra cartera ¿a qué se refiere con modificaciones? a que por ejemplo ¿no? canal 7 que es TV Perú hizo una modificación que es traer el HD entonces trajo el HD y sacó una nueva marca un nuevo equipo de trabajo un nuevo logo una nueva una nueva organización TV Perú ya existía ya existía el área de noticias sin embargo sacaron lo que es el HD el HD y se convirtió en un nuevo producto que tiene que tiene TV Perú se convirtió en un nuevo producto que tiene TV Perú nuevo producto innovador novedoso estos escritorios portátiles por ejemplo son de cartón y su estructura hace que sea estable y lo puedes mover ¿no? son escritorios movibles portátiles es algo novedoso y eso puede ser el segundo ejemplo de un nuevo producto el desarrollo de nuevos productos es un no es tarea fácil tener un sacar un nuevo producto un derivado si no se hace el estudio correspondiente si no se hacen todas las más que todo estudio ¿no? toda la métrica puede fracasar porque el gusto del cliente el cliente ya está acostumbrado a algo ¿no? por ejemplo este por ejemplo Hugo esto lo sacó Frugos que es un derivado que Frugos ya tiene su marca de ¿cómo le puedo decir? usualmente lo llamamos Frugos tal cual ¿no? el Frugos el esta esta bebida dulce que tenemos y sacó su derivado que es Hugo leche y jugo entonces no duró mucho tiempo en el mercado al parecer no hicieron muy bien su estudio de mercado y la verdad que fue un fracaso este nuevo producto más que todo ocurre por eso ¿no? por por no hacer un buen análisis obviamente que no todas fracasan pero sí el gran porcentaje por ejemplo estadísticamente el 70% de nuevos productos la café luego tenemos Cuara que era un producto para un sector bien identificado no creo que era una cerveza para mujeres porque tenía un grado mínimo de alcohol algo así entonces ese se diferenciaba y era para las mujeres y que era muy este con otro sabor entonces no no impactó en el mercado la mayoría estaba acostumbrada pues al sabor porque casi la mayoría de las cervezas pues tienen el mismo sabor o sabor muy parecido entonces no gustó al mercado aquí está ¿por qué fracasan los nuevos productos? se sobreestima el tamaño del mercado por ejemplo no hay una investigación previa hacen un posicionamiento incorrecto o un mal diseño un diseño que no es llamativo que no lo diferencia de lo que ya está en el mercado no tiene un buen marketing un precio excesivo que no está acorde al mercado y bueno altos costos de desarrollo por ejemplo acá bueno luego vamos a ver el video que es la moradita de incacola recuerdan cuando sacó este producto de incacola creo que yo lo llegué a tomar una vez y la verdad no mucho porque cuando tú dices la moradita de incacola ¿qué te hace referencia? a una chicha monada roger roger por favor tu audio roger y freddy tienen el audio prendido y como no soy este anfitrión no puedo silenciar bueno entonces la moradita por ejemplo la moradita este me hacía referente a la chicha morada entonces uno piensa que es como que un jugo de chicha morada y todos conocemos incacola entonces teníamos en nuestra mente que no nos iba a decepcionar wow incacola sacó la moradita seguro es un gran producto y la verdad es que fue lo regalaron hasta 100 si hasta lo llegaron a regalar para no quedarse con ese producto y la verdad es que teníamos expectativas muy altas y el mercado no respondió como ellos esperaban yo creo que no fue un muy buen análisis porque Alegua una probaba este esa gaseosa y la verdad es que no no uso pero ese tiempo bueno mis hermanos son mayores y para esa época una de mis hermanas se bajaba para la corporación y la verdad es que las pruebas que hacían y empezaron con sus con sus colaboradores y nosotros más o menos ya sabíamos que iban a sacar esa gaseosa yo estaba muchísimo chica y la verdad es que no le dije ay no esto va a nadar creo que no no y a nadie a nadie a mi familia le gustó y los colaboradores les daban pues no para hacían su con ellos empezaron haciendo un estudio de mercado interno y así pasó ya el aprendizaje de la moradita es que no nace como una necesidad de negocio nace como una necesidad de negocio y no del consumidor pues ningún o sea creo que en el mercado no estaba pidiendo una chicha morada no creo que algunos consumen la naturale la marca naturale creo que y pero luego no he visto ninguna gaseosa la gente consume su chicha morada tal cual es no como la pues que la hacen casera podría decir que hasta en sobre pero el consumidor no estaba necesitando pidiendo una una gaseosa como con sabor de chicha morada tocaba fibras muy sensibles exacto más que todo por temas culturales de costumbres no había una buena publicidad y eh no se manejó muy bien esa crisis que tenía Tésar comenta profesora buenas noches compañero buenas noches eso pasó acá por ejemplo en Tumbes hubo una empresa una microempresa fabricaba gaseosas se llamaba Tumpis igual o sea pasó lo mismo pero acá el problema es que la competencia le quebraba los envases en las tiendas les cambiaba sus productos y le rompían los envases y como era pequeña su estabilidad pues su presupuesto aunque ellos fabricaban ellos enviaban que se puede decir pedían sus proveedores comprar botellas de vidrio y ese fue su error el vidrio o sea los costos se comenzaron a elevar porque si pedían un millar cuando enviaban al mercado al regreso solamente trescientas botellas el resto se las quebraban entonces ahí fue el pierde acá pues y otra parte que fue la administración porque al parecer no llevaban una buena administración y lo utilizaban como caja chica y quebró solamente duró un año en el mercado qué pena qué competencia deslealte que tenía alguien más tiene algún ejemplo de eso muy bien efectivamente sí un caso que una vez estudié me dio risa hola sí coméntanos coméntanos por favor no sé si han escuchado el caso de McDonald's en Japón compártelo con la clase por favor McDonald's lanzó su producto a Japón y dentro de la cultura japonesa hubieron algunas contradicciones la más fuerte que encontré en esa investigación fue que encontrar en un lugar donde venden pollo frito o perdón hamburguesas básicamente hechas de procedencia a veces dudosa y tener un payaso con la cara blanca ahí curiosamente la cara blanca es señal de duelo o de luto o de muerte en la cultura japonesa y la gente cuando lo invitaba a un payaso a que pase pase a comer lo pensaba así que al final tuvieron que cambiar ese tipo de aspecto y cerrar temporariamente muchas gracias David si en realidad cuando uno quiere entrar a un mercado por ejemplo esas cadenas usualmente ellos hacen un estudio de mercado grande bien detallado porque por ejemplo Japón la India y todos ellos tienen culturas con aregos muy muy fuertes por ejemplo la India no se vende o se vende las hamburguesas con carne no de res o en Japón por ejemplo su logo que es este que uno lo identifica a McDonald's tanto por los arcos como o la Envy como el payaso ¿no? este pues para ellos y su cultura es una ofensa es de luto ¿no? entonces si tú vendes alegría felicidad comida pues hay una contradicción y un choque de culturas entonces no hay un análisis no sé qué tan bueno era el mercado de Japón para comer hamburguesas cuando ellos tienen otro tipo de comida ¿no? por ejemplo o sea las empresas se van adaptando al lugar donde ellos se encuentran no sé si tenemos por ejemplo aquí este a personas del Cusco pero yo he venido a Papachos a comer acá en Lima y tenían diferentes tipos de hamburguesas en la carta y cuando me fui a Cusco me fui muy emocionada a comer mis hamburguesas de Papachos y decía carne de alpaca carne de no sé qué y yo decía oh my god no hay yo solo quiero carne de la que como siempre y no su carta era adaptada a su cultura y todo el mundo comía y todo el mundo era feliz y efectivamente era lo que más salía en en el local de Cusco ¿no? en el local de Cusco así que pues por eso es básico el tema de estudio de mercado estudio de la competencia y de todos los factores que intervienen lanzar un nuevo o sacar un nuevo producto en ese dicho mercado si te quieres expandir o tener una nueva sede gracias chicos por compartir sus casos ¿cuál es el proceso? bueno las empresas tienen un proceso de planificación de los productos y y lo desarrollan de manera sistemática todo orientado a lo que son los clientes lo primero es la generación de ideas se filtran las ideas para ver cuál se va a elegir cuál se adapta mejor a la a mi idea final ¿no? cuál es la que me va a ayudar para poder desarrollar o obtener lo que yo quiero el desarrollo y prueba del concepto ¿no? ya que tengo nuestro desarrollado el producto desarrollo una estrategia de marketing con la cual entraría al mercado un análisis del negocio el desarrollo del producto y hacemos un marketing de prueba para entrar realmente al mercado ¿no? ese sería el proceso para el desarrollo de un nuevo producto o modificación de un producto que tenemos por ejemplo la generación de ideas como les comentaba búsqueda sistemática de ideas para productos nuevos las empresas generan muchas más ideas para encontrar una realmente que se adapte a sus necesidades ¿por qué usan POSIT en metodologías de innovación? ahí ya bueno ahora en algunos casos usan POSIT ¿no? en otros pues con la computadora pero siempre tratan de tener algo que los diferencia para que puedan resaltar las ideas ¿por qué? porque estimula un pensamiento visual estimula trabajo colaborativo ¿no? el tema de los colores las formas permite ordenar mejor las ideas para generación de ideas hay las fuentes internas ¿no? y luego tienen las fuentes externas las fuentes internas es dentro de la misma compañía un procedimiento tradicional ¿no? este es entre los empresarios de la compañía y luego tenemos las fuentes externas que son los distribuidores proveedores competidores los clientes las ferias comerciales ¿no? todo todo lo que podemos ver a nuestro alrededor ¿no? y este bueno esto que es hacktones son la reunión de los programadores un crowdsourcing es invitar a los clientes a los empleados a científicos independientes investigadores al proceso de la innovación de nuevos productos invito a todos ellos que son mis fuentes para yo poder hacer este hacerlos parte de mi proceso ¿no? para hacer una para tomar mejores decisiones filtración 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 de ideas es hacer un filtro de las nuevas ideas para poder detectar cuáles sí y cuáles no voy a tomar cuáles son factibles o no cuáles son viables como dice como dice la diapositiva empecemos así con ideas iniciales por ejemplo empezamos con 40 ideas iniciales vemos cuáles son viables seguimos filtrando hasta que nos quede una luego cuáles son viables mercadológicamente ¿no? porque si bien es cierto puede ser viables en hacerse pero también es viables para el mercado al cual me dirijo cuáles son viables financieramente y si cumplen todos esos pasos puedo obtener una buena idea la prueba de concepto significa o se refiere a la etapa donde las ideas deben transformarse en concepto de producto la idea de producto es una idea para una idea para un posible producto que la empresa pueda ofrecer un concepto de producto es una versión detallada de la idea que se manifestó en primer lugar y luego tenemos la imagen del producto es la forma en que los consumidores van a percibir el producto real o final tengo mi idea es la idea del producto concepto del producto donde voy a dar cada detalle de la idea principal o la idea primaria y la imagen del producto es como el cliente va a recibir el producto se prueban conceptos de productos nuevos con un grupo de consumidores meta para averiguar si estos conceptos tienen fuerza atractivo para ellos ¿no? ahí es donde empiezan a hacer su testeo utilizar una descripción imagen y un modelo de producto obviamente no es el producto final siempre lo entregan en un empaque similar para preguntar cuáles son las reacciones de los de los clientes no sé si ustedes alguna vez bueno eso lo hacían antes les llegaba paquetes no sé de papitas o de salsas de tomate latitas no tenían solo tenían la forma más no tenían la imagen cómo se iban a ver la imagen del producto final y nos hacían probar que demos nuestras opiniones nos regalaban muestras de este producto para ver cuáles son las opiniones y reacciones de los clientes desarrollo de la estrategia de marketing es diseño de una estrategia inicial de marketing para este nuevo producto en base al concepto del mismo esa estrategia consta de tres partes la primera parte es segmento de mercado meta puesta de valor prevista nivel de ventas participación de mercado y las utilidades para los primeros años luego tenemos en la parte en la parte de dos es descripción del programa de marketing del programa de marketing diseño del producto nivel de precio plaza comunicación y presupuesto para el primer año y en la parte tres elaboramos los objetivos estrategias a largo plazo el punto cinco es análisis de negocio es una revisión de las ventas costos proyecciones de las ganancias para este nuevo producto con el fin de averiguar si es viable o no si satisface los objetivos de la empresa no lo satisface nos conviene con este producto en el mercado acá hacemos un tema de análisis de presupuesto desarrollo de productos acá desarrollamos del concepto de producto hasta lograr el producto físico ya teníamos el concepto de producto que era donde estaban los detalles para hacerlo realmente el producto en físico a fin de asegurar la idea de producto que puede transformarse en una oferta de mercado si realmente se puede hacer si no se puede hacer tenemos como las las primeras o como las maquetes o algo así prototipos en el desarrollo de producto hacemos los prototipos donde se lleva a cabo pruebas con consumidores 7 marketing de prueba aquí se hacen las pruebas de mercado que consisten en la introducción de un producto y su programa de marketing a una configuración más realista del mercado se hacen pruebas de mercado simulados y pruebas de mercado controlado por ejemplo esto se pasa en cadena porque se puede ir probando por ejemplo starbucks que estuvo desarrollando su café instantáneo donde hizo pruebas hizo pruebas en sus tiendas en solo de toda su cadena dos tiendas en chicago y en seado y luego de que hizo esas pruebas hizo ese testeo y vio que realmente funcionaba al igual que todos sus demás productos lo lanzó a nivel nacional no en el mercado de Estados Unidos entonces siempre hay temas de personas empresas que tienen sedes pueden hacer no solo la sed tal se vende tal producto y es que están haciendo pruebas para ver si lo lanzan a nivel nacional comercialización ya es la introducción del nuevo producto al mercado real aquí las empresas deciden cuándo van a introducir producto si ya pasaron por toda esa cadena por todo ese proceso si es el momento adecuado si robará ventas de otros productos de la misma compañía si la economía permite lanzar ese producto que hemos pensado porque a veces los factores externos son variables como la economía y la política o se puede lanzar en otro momento más adelante para que pueda cumplir con los objetivos si hay un tema por ejemplo económico y yo lanzo algo un producto al mercado y si mis consumidores no lo pueden comprar no por ejemplo porque el país entró en crisis pues no voy a alcanzar mis objetivos propuestos donde va a lanzar el producto es la ubicación en la cual se va a lanzar el producto a nivel nacional en una región o a nivel internacional para el desarrollo de nuevos productos tenemos que tener estos procesos empatizar o bueno tomar en cuenta estos pasos elementales que son empatizar ponerse en el lugar del pediente saber si le va a gustar si no le va a gustar si no necesita si no lo necesita definir que es la generación de ideas idear que es la filtración de ideas prototipar que es el desarrollo de la prueba del concepto que tenemos y evaluar y que es validar realmente se satisface o no satisface al consumidor gestión de nuevos productos hasta ahí todo bien sin alguna consulta alguna duda ya ok vamos a seguir entonces he explicado cada concepto o bueno en las diapositivas también he explicado cada concepto para que ustedes lo puedan tener claro tenemos la gestión de desarrollo de productos César dime me puedo una aclaración o un ejemplo eso es de como se llama encuesta simulada y controlada como es o como se hace dónde está en la en el nuevo producto antes de la de esta última de esta ahí está esas pruebas que digo siguiente de esta ahí está prueba de mercado simulados y prueba de mercado controlado ah ya ok a esto se refiere por ejemplo cuando hacemos pruebas en en el mercado real como por ejemplo Starbucks o cuando Pinkberry lanza un nuevo sabor pero ese nuevo sabor lo tiene solo en dos o tres locales o como por ejemplo Bembo's tiene papitas tumbay solo en algunos locales hace la prueba primero para saber si realmente vale la pena tener este producto y no lo saca del mercado porque yo lo entendía como simulados en puede ser encuestas por ejemplo claro por ejemplo simulados los hace en los focus groups o cuando te dan los productos tú haces un testeo de cuál es la reacción pero te hacen entre comillas un prototipo antes te daban las bolsitas sin etiqueta eran bolsitas grises o plomas las estaban en reuniones y tú comías por ejemplo habría si era un chisito era un chisito pero no tenía ni marca no tenía absolutamente nada eran bolsas grises pero tú tenías que probar el producto y decir qué te parecía si te gustó si no te gustó ese es en las simuladas exacto cuando se reúne un grupo de personas y no estás en un mercado real pero cuando estás controlado es dentro de tu mercado real y con tus clientes en el caso de Starbucks ese es en sus propias tiendas ahí era controlado ok ok gracias ya gestión del desarrollo de productos las empresas deben adoptar un enfoque holístico para el desarrollo de nuevos productos existen tres enfoques para que ellos puedan funcionar las funciones de estos desarrollos aquí están las tres centrado en el cliente basado en el equipo y un desarrollo sistemático de nuevos productos los que son basados en el cliente son en base a los problemas de los consumidores pensado en ellos si lo satisface si realmente se está creando una nueva necesidad una necesidad en el mismo cliente por ejemplo sacar por ejemplo cuando tuvimos el tema de la pandemia y sacaron al mercado las mascarillas habían diferentes tipos de mascarillas habían mascarillas para niños habían mascarillas para adultos y empezaron a sacar diferentes modelos en base a que al cliente y a las necesidades que tenemos en este momento las mascarillas de antes no eran las mascarillas de ahora entonces era más que todo enfocarse en lo que realmente necesitaba el cliente de ahora o en el año 2020 que todo cambió y sacaron su línea de nuevos productos eso fue desarrollo de nuevos productos centrados en clientes me baso en sus necesidades satisfacciones experiencias y como lo voy a poder ayudar el desarrollo de nuevos productos basados en equipo es que la compañía organiza un equipo de personas de diversos departamentos y ellos crean un nuevo producto de principio a fin este es un tema de trabajo de equipo y cuando las ideas son in house cuando nacen desde la misma compañía sin embargo esto también es un tema de investigación de mercado asignan a un grupo de la compañía no se puede crear un área de nuevos productos o la redundancia pero así les pone o innovación en el área de innovación o algo así y ellos se encargan de sacar las nuevas líneas los nuevos productos pero eso también es en base a estudios no es porque de las cuatro personas que están en el equipo encargado de nuevos productos se les ocurrió algo igual lo hacen en base a estudios y en el desarrollo sistemático de nuevos productos es que el sistema de administración de innovación reúne revisa evalúa las ideas que tienen o los productos que ya existen como los pueden mejorar y como sacar así un nuevo producto es un tema más ya sistemático si tenemos no sé mascarillas solas ahora pues como es algo sistemático ahora tenemos mascarillas con filtro y luego tenemos mascarilla con filtro y con ganchitos entonces ese tipo de cosas a eso se refiere con sistemático con nuevas ideas de los productos que ya existen el ciclo de vida de los productos el curso de las ventas y ganancias de un producto o servicio a largo de su existencia eso se llama con algo a eso se le conoce el ciclo de vida el desarrollo del producto la introducción al mercado el crecimiento si es que realmente viene un crecimiento en el mercado el tiempo de madurez y el declive si es que fuera el caso obviamente que no todos los productos siguen las 5 etapas porque hay productos que se mantienen que se mantienen en el mercado hay productos que tienen este tipo de etapas más cortas más largas o no tienen todas las etapas por ejemplo los mercadólogos pueden aplicar el ciclo de vida de los productos con un marco para describir cómo funcionan los mercados de su producto más que todo de destrucción algunos productos mueren rápidamente mientras otros permanecen en el mercado o en la etapa de madurez a lo largo del tiempo como por ejemplo esta que es una marca de sal de trabajo aplicación de ciclo de vida el concepto de ciclo de vida del producto puede escribir una clase de producto de forma como producto o como marca la clase de producto tiene el ciclo de vida más largo que es la categoría la forma del producto es el modelo la variedad la versión que tiende a ser tiende a tener la forma del ciclo de vida del producto estándar y el ciclo de vida del producto de una marca puede cambiar con rapidez debido a los cambiantes ataques competitivos y las respuestas en el primer punto es la categoría que es televisores por ejemplo la forma del producto es el modelo en este caso si es smart si es led si es oled a eso se refiere con la forma del producto y lo que es el tema de las marcas LG Samsung PLC ¿qué más hay? Hyundai ¿qué más hay? Sony y ese tipo de cosas la marca en sí la categoría el modelo o la versión y las diferentes marcas la aplicación del ciclo de vida acá tenemos el tema de tiempo y las ventas que es lo que nos va a definir dónde se va a encontrar ¿no? las ventas la introducción en el crecimiento la madurez de productos que se quedan aquí que están en el mercado que son consumidos y permiten tener un margen de ganancia o punto de equilibrio y pueden aún ser sostenibles y el tema del declive como por ejemplo acá los modelos ¿no? antes este modelo ya no está dentro del mercado aquí también tenemos el tema de los de los CDs o Blu-rays ¿no? o DVDs que empezaron introducción al mercado y luego este tipo de aparatos desaparece con el tema de la modernidad o de la tecnología este es otro ejemplo donde por ejemplo donde por ejemplo de estos productos se quedan en madurez ¿por qué? porque es un producto en estas marcas por ejemplo que aún se mantienen en el mercado que son marcas que el cliente las prefiere que se utilizan diariamente y que para el mercado al cual están designados responden de manera correcta ¿no? por ejemplo si viene cierto ejemplo hace tiene un costo elevado a otro tipo de marca sin embargo al sector al cual está dirigido tiene los números correspondientes tiene tiene la aceptación que hace lo que Ariel que Ariel lo hace necesita o requiere ¿no? entonces en este en estos ejemplos nos hemos quedado hasta el tema de madurez chicos permítanme 30 segundos por favor nos quedamos aquí gracias gracias chicos bueno como van pueden leer un poquito estas son las características que hay en cada ciclo de vida ¿no? por ejemplo aquí en la introducción la mayoría de todos estos conceptos son bajos ¿no? al momento de las ventas porque es un producto nuevo tiene un alto costo pero si no estamos con las primeras unidades sus utilidades son negativas hasta llegar al punto de equilibrio los clientes son innovadores dependiendo los competidores pueden ser pocos puede variar y lo que quiere el marketing es crear conciencia introducir el producto al mercado que realmente es necesario y todo en el crecimiento va a depender del producto que estamos ofreciendo pero luego tenemos el crecimiento un crecimiento rápido el costo promedio por cliente va empezando a elevarse el tema de las utilidades los clientes se van adaptando acogiendo a la nueva marca acogiendo un nuevo producto y acaba subiendo el tema de los competidores que ya estamos entrando al mercado real acá su objetivo es maximizar la participación en el mercado cuando ya se encuentra en la etapa de madurez es donde alcanza el máximo nivel de ventas tiene un nivel de ventas alto acá los costos ya bajan porque ya se hacen por lotes o a demanda ya superamos el punto de equilibrio es decir ya tenemos utilidades y ganancias la mayoría se encuentra o sea ya está en ya está en el mercado así que los clientes ya conocen ya lo usan ya lo compran y los competidores empiezan a decaer dependiendo del mercado ¿no? acá es maximizar las utilidades al tiempo que se define la participación y en el declive o declinación las ventas disminuyen bajo costo por cliente el tema de los costos las utilidades en cero los clientes son de tres agados o ya muy pocos los competidores en declive porque por ejemplo es una marca que se encuentra en el mercado y el objetivo aquí es reducir los gastos para poder terminar de consumirse esta marca existen estrategias puntuales para un producto en etapa de madurez o declinación estas son las estrategias que pueden tener para el tema de la madurez o la declinación de un producto ya cuando se encuentra en el mercado ya cuando la gente lo reconoce ya cuando la gente lo consume por ejemplo acá tenemos Barbie tenemos la introducción que es cuando se ofrecía el producto que era el producto básico que era una muñeca ¿no? era una muñeca sola antes venía en una cajita chiquita delgadita y era la muñeca con su troca luego al momento que empieza a crecer empiezan a sacar diferentes variedades de producto ¿no? con diferentes accesorios hacen extensiones de este producto y empiezan a agregar cosas al producto principal que es la muñeca en la madurez porque ya se encuentra ya establecida esta marca ¿no? y tienen las ganancias un poco más altas empiezan a diversificar según tendencia en este en esas épocas ¿no? ya las mujeres no todas son delgadas no todas son del mismo color ¿no? acá se acaró no todas tienen profesiones diferentes por ejemplo que esta fue una una variación que hizo Barbie que hizo Mattel y que pues no solo la Barbie vendía con su polo y su falda o su vestido y sus tacos y empezó a agregarle profesiones pues a la época actualmente las mujeres tienen diferentes profesiones se desenvuelven en diferentes aspectos así que esa fue la diversificación de marca y la declinación empieza a desaparecer un poco los artículos que no ya no están impactando en el en el mercado ¿no? por ejemplo antes la cocinita o ese tipo de cosas era lo que más me llevaba o lo que más quería y ahora pues lo que más pega es el carro de la Barbie la Barbie y sus artículos no sé pues tecnológicos ¿no? cuando está en declive empiezan a hacer filtro de todas las cosas que realmente no le no le favorecen porque en este caso como Barbie Barbie es una marca o es un producto dentro de toda su gama que aún permanece en el mercado ¿no? es algo que ya hasta culturalmente se tiene ¿no? ejemplo aquí también tenemos al ego cuando se introdujo al mercado eran pequeñitas luego en el crecimiento vivió la pegada que tenía el producto y empezó a innovar con este según la tendencia que eran los superhéroes y en la madurez en la cual se encuentra empezó ya a ser un poco más tecnológico y hasta en muchos colegios ahora piden ego o hacen talleres colegios entonces se encuentra en una etapa de madurez según los nuevos estudios y todo eso pues el ego aporta bastante a la educación o desarrollo de la imaginación de los pequeños en estos momentos se encuentra en una etapa de madurez estrategias para revertir la madurez modificando el mercado por ejemplo aumentar el consumo del producto actual ¿cómo? para revertir la madurez podemos modificar el producto ¿cómo hacemos esto? podemos tener nuevos usuarios y nuevos segmentos del mercado reposicionar la marca atraer un nuevo segmento ¿no? para poder ir creciendo un poco más rápido buscar formas de aumentar el uso entre los clientes actuales por ejemplo tenemos Guaraná ¿no? era una gaseosa que lo que ha querido es buscar nuevos mercados ¿no? y no seguir en el mismo en el mismo segmento que eran los niños jóvenes adultos que busca refrescarse por decirlo así ¿no? o bebidas machificadas sin embargo cuando lo empezaron a tomar lo empezaron a combinar a hacer ofertas a hacer packs y lo combinaron con el tema del whisky ya abrió o dio puertas a un nuevo mercado ¿no? por ejemplo lo vendían en discotecas en lugares donde no solo encontrabas gaseosa porque gaseosa pues no está definido o está ubicado en ciertos lugares ahora pues encontrar gaseosa donde están los tragos entonces abrió un nuevo mercado está dirigido a nuevos usuarios ¿no? se buscó aliarse a nuevos segmentos se juntó con un producto también puede ser modificando el producto cambiando las características físicas el estilo el empaque eso también puede ser una modificación para atraer o inspirar la compra de este producto mejora la durabilidad la confianza la velocidad el sabor el olor hace al mejorar estilos cuando hace un producto más atractivo y este mayores ingresos ¿no? un nuevo mercado mayores ingresos etcétera lo que también pueden hacer para revertir la madurez es modificando el marketing que están llevando o la estrategia de marketing que tienen hasta este momento mejorar las ventas cambiando uno o más elementos de la mezcla de marketing como por ejemplo ofrecer servicios nuevos mejorados reducir los precios lanzar una mejor campaña de publicidad moverse hacia nuevos canales de marketing ¿no? que ya no sea televisión sino sea por ejemplo redes sociales ¿no? y y eso ayuda a que se pueda comenzar nuevamente el tema o se pueda mantener en la etapa de la madurez por ejemplo por ejemplo hay un nuevo producto que se llama Takis no sé si han escuchado justo estaba escuchando en el área de marketing que estaba hablando sobre el producto Takis Takis es un producto que está en otros países y desde hace poco entró al mercado peruano Takis tiene o su área de marketing tiene presupuestado para diferentes medios de publicidad de publicidad ejemplo tenían un presupuesto para televisión tenían un presupuesto para redes sociales tenían un presupuesto para promoción en físico como en tiendas y también tenían publicidad ¿no? en tiendas me refiero a las activaciones y también tenían publicidad para redes sociales televisión para las activaciones en físico y nada más que ellos hicieron un análisis de mercado según una empresa extranjera hicieron un análisis de mercado y ya tenían presupuestado todo el tema de publicidad Takis entró a la publicidad de redes sociales pero se enfocó en un mercado en su segmento que es eligió una red social quienes están rompiendo en YouTube y uno de los canales que está rompiendo si no es el primero no sé si han visto la dupla de Jorge y Ricardo pues no quiero decir el nombre de su programa que es HH ¿no? entonces ingresaron ingresar a ese programa por la audiencia que tienen es súper caro o sea su compañía de marketing es bien cara pues el retorno que tienen también pues lo vale por decirlo ¿no? tienen creo que a un a un millón viendo el momento del estreno o algo así entonces entonces decidieron optar por esa red social decidieron optar por ese programa y decidieron arriesgarse y entraron con el presupuesto que tenían a redes sociales a YouTube y a ese programa en específico después de las 48 horas que ellos hicieron el primer comercial la primera publicidad la primera mención en HH decidieron quitar presupuesto a influencers televisión y activaciones y ya nos lo compraron creo que una o dos fechas y no compraron cuatro más imagínense tanto así que tuvieron que traer tuvieron que esperar el tema de la publicidad unas fechas más porque la cantidad de taquis que tenían aquí en Perú se había agotado o sea imagínense volaron el producto y se demoró no sé cuánto un mes 20 días creo en traerlo nuevamente a Perú entonces no podían hacer menciones porque si hacían las menciones no encontraban el producto aquí en la sienda así que tuvieron que esperar y aplazar para que puedan hacer nuevamente una mención y puedan comprar el producto entonces por ejemplo acá modifican la estrategia de marketing para que en el momento de pasar el proceso de crecimiento o de ingreso a este nuevo mercado pues lo pasaron muy rápido y se encontraron en la madurez porque hicieron un excelente plan y lo modificaron vieron que acertaron que fue lo que el mercado y su segmento pedía ¿no? y tomaron esa decisión de quitar presupuesto a las demás a los demás sectores que ellos habían creído según su análisis según los números y todo ello y decidieron ajustar por el tiempo que es lo que más les trajo rentabilidad eso es una modificación de plan de marketing una modificación de la publicidad o la promoción de un producto que realmente funcione luego me imagino que cambiarán esta propuesta para que ellos se puedan encontrar en esta etapa de madurez y continuar en el mercado peruano ese proceso que les voy a contar como un ejemplo espero que me hayan entendido alguna consulta pregunta o estoy sola en la sala si estamos escuchando punto por punto perfecto hay alguien que me está llamando creo no nadie muchísimas se llaman ah ok es soporte un minutito por favor un minutito que es soporte quien me está escribiendo me está llamando cuando se diga gracias gracias chicos Ya, ok. Tenemos 10 minutos. ¿Cómo lo quieren aprovechar? ¿Algo que no hayan entendido en la clase? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Pensé que no, pensé que me iba a demorar un poco más. Son 50 diapositivas, profesor. ¿No están las diapositivas? No, dice del 1 al 50. ¿Cómo, cómo? No entendí eso. Diapositiva 1 de 50. Ya, pues ya hemos terminado las 50 diapositivas. No, por eso le digo, no, no, no. No hay problema. Ah, ya. Un, un, uno de sus compañeros me dijo que no encontraba las diapositivas en, que no encontraba las diapositivas en, ¿cómo se llama? En el, en la plataforma. ¿A ustedes, a todos les pasa lo mismo? Porque hasta la semana pasada. Lo que pasa es que demoran para cargar. Pero si los cargo yo directamente. No, está bien. Usted lo carga normal porque tiene internet. Los compañeros cuando quieren ingresar a cargar, a, a ver, demora por, a veces por su internet, demora para cargar. Ah. Claro. Individualmente, o sea. Porque me dijeron, me dijeron que soporte me ayudaba con eso, pero en el tema de las diapositivas, lo estoy cargando de frente, ¿no? En el mismo sistema. Apenas terminó la clase, al rato yo cargo las diapositivas. ¿Para qué? Para que lo puedan revisar. Bueno. Mis, disculpe. En el caso mío, yo no veo las, las diapositivas, solamente PDF. Y la primera clase que usted dejó, de ahí no, no, no. Sí, eso me dijo Andrés, ¿qué tal? Sí. Alguien por eso le preguntaba si a alguien más le pasaba, porque yo creo que no. He revisado nuevamente y sí, estamos todas las diapositivas. Es más, hasta la de la semana pasada y en un ratito más, bueno. Sí, lo único que veo son este, los, claro, los videos que graba. Los videos grabados, sí, pero los PPTs, no. Tampoco, Mis, no puedo ver las PPTs. Sí, profesora, buenas noches. No están las PPTs en la plataforma, solamente hay un PDF y una sola PPT. Sí, profesora, yo también corroboré eso, solamente la primera clase. Solamente hay videos, nada más de estas clases que se hacen. Son similares también a otros cursos también, creo que el de soporte informático o el asistente técnico del instituto no lo está subiendo, al parecer, profesora. Bueno, ya, como justo soporte se ha contactado conmigo porque quiere ver un tema de unos Excel que tengo que pasar. Voy a pedir que me ayude con eso. Entonces, efectivamente, no es solo un alumno, son varios. Y los archivos están ahí en el sistema, pero no se pueden ver. Así que, como ya tengo el contacto de uno de los chicos que me acaba de escribir, pues, este, voy a pedir que me ayude. Y les voy a escribir en el grupo chicos. No sé si me ayudan presentando en su celular o no sé. Chicos, ustedes lo pueden ver, chicos pueden ver y traten de ingresar para que me confirmen. Porque al final, yo sí los puedo ver, yo sí he subido esa información que para mí ya está, pero veo que a ustedes no les aparece. Así que voy a hablar con el chico de soporte y luego voy a pedir su apoyo para que me confirmen todos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? El grupo que tenga dudas o consultas de su trabajo y que se van a reunir, no sé, pues, día sábado a las cuatro y que para las seis van a tener algunas consultas o dudas, me avisan, me avisan para poder ayudarlos a absorber las dudas. Ninguna pregunta. No voy a estar ahí en toda su reunión. ¿No? Participando en la elaboración del proyecto. Sí, puedo reunirme, ver, absorber dudas, preguntas, qué significa esto, qué significa el otro, cómo se hace eso. No va a haber ningún inconveniente. Bueno, chicos, hoy voy a acabar la clase cinco minutos antes. Para que puedan ir a tomar agüita, porque creo que aquí tienen una nueva clase. Y la próxima semana ya vamos a terminar el curso, nos tocaría precios, la clase de precios y algo más, y con eso cerraríamos. Y la información que les prometí de inteligencia artificial se las voy a pasar en video. Creo que la voy a compartir por el drive. Creo que todos tienen drive, ¿sí? Porque pesan los videos, y no hay solo uno, sino son varios. O sea, son videos de una hora. Pero hoy en ese video está como que el paso a paso, ¿no? ¿Todos tienen drive? ¿Hay alguien ahí? Sí, mis, todos tenemos drive. Ya. ¿José Pantoja está en sala? José. Me hice una pregunta. ¿Esos videos, este, son de YouTube? ¿Podrían enviarnos el link? No, no están colgados en YouTube. Ah, ok. Es de un curso que, eh, que yo tomé. Ah, ok, ok. Es un curso que yo tomé, y justo está la parte de inteligencia artificial, cómo promocionar productos, este, cómo hacer videos para sus emprendimientos, algunos de segmentación, y les voy a ayudar, y si los puedo compartir, no hay ningún problema. Es un curso pagado, comprado, y todo eso. Pero, 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 necesito que alguien, porque José no me contesta, que alguien pueda reunirme todos los correos, y que me lo pase por exceso, para poder agregarlos. Porque si me pasa uno por uno, creo que no voy a, no voy a poder terminar. Los que deseen que les envíe esa información, me mandan un Excel, escogen a alguien del grupo, no sé, pues, o Zárate, ¿no? Que siempre está aquí, que siempre participa, César. Entonces, me reúnen las personas, los correos de las personas que lo desean, y yo puedo compartir ese dragón. Tenemos un esclavo. ¿Cómo le van a decir a su compañero que los va a ayudar? Ya, van coordinando el grupo en el que estamos, y podemos hacer ese envío de información, para que ustedes también puedan entender, ¿no? con respecto al tema de marketing. Bueno, chicos, hemos terminado. Espero que les haya gustado. Sí. No, disculpe. Ahí le envió, mire, en el chat, le he puesto que en la clase 1 hay dos PDF, un video. Correcto. En la clase 2, más o menos, para que vea, eso es lo que está visualizado en la plataforma. Ah, ya. No, pues eso no hay. Ya, voy a hablar con los chicos de Sistema. ¿Ya? En un ratito, porque justo le dije a la persona que me contactó, le dije que en 5 minutos terminaba, así que voy a ver eso. Ok, chicos, nos vemos. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana. Ya hemos quedado con la extensión de la fecha de entrega del proyecto, así que espero que todos puedan cumplir, tratando de excusarse, por favor, que les vaya muy bien. Y gracias por asistir a clase. Jacqueline, si te leí, por favor, escríbeme por interno. Buenas noches, mis. Buenas noches, mis chicos. Que les vaya muy bien. Gracias por asistir a la clase. Profesora. Ya se fue ella. Zárate, compañero. Gracias. 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 Gracias.